Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para capturar tus momentos favoritos con una calidad de imagen excelente. Te vamos a enseñar las 7 mejores videocámaras de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Panasonic HC-VX F1. Empezamos fuerte con una de las cámaras más vendidas de todo el mercado, un modelo de unas excelentes características, funcional y con el que podrás capturar tus momentos favoritos con una calidad sorprendente. La Panasonic HC-VX F1 destaca por su excepcional calidad de imagen gracias a su sensor VSI MOS de una media de pulgada y media, que permite grabar vídeos en 4K Ultra HD. Prepárate para inmortalizar tus recuerdos con una nitidez y realismo impresionantes. ¿Quieres grabar como un profesional? Su anillo de control manual te brinda un dominio preciso sobre el enfoque, el zoom y la exposición, dándote la libertad de ser creativo en tus grabaciones. Además, su estabilización óptica de imagen de 5 ejes garantiza tomas fluidas y sin desenfoques, incluso en situaciones de movimiento o con poca luz. Por otro lado, con su visor electrónico y pantalla táctil inclinable de 3 pulgadas, tendrás un control absoluto sobre tus encuadres y composiciones, sin contar que te permitirá grabar con facilidad en exteriores bajo luz solar intensa, mientras que la pantalla táctil te ofrece una navegación intuitiva por los menús y ajustes. Finalmente, debes saber que no se queda corta en cuanto a conectividad. Con su función Wi-Fi, podrás transmitir tus grabaciones en tiempo real o controlar la cámara de forma remota desde tu dispositivo móvil. Comparte tus aventuras con amigos y familiares al instante. Además, cuenta con una función de grabación en cámara lenta y rápida, permitiéndote añadir efectos creativos y dinámicos a tus vídeos. Conviértete en el director de tus propias películas. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, la Alegría HFG70. Continuamos con una excelente cámara de Canon con la que podrás descubrir el poder de la grabación profesional, una videocámara diseñada especialmente para aquellos que buscan una calidad de imagen excepcional y un rendimiento sin igual en un equipo compacto y fácil de usar. Es capaz de capturar vídeos en 4K Ultra HD, proporcionando una resolución y nitidez asombrosas. Su procesador de imagen y su sensor trabajan en conjunto para ofrecerte colores vibrantes y un alto rango dinámico en tus grabaciones. Y gracias a su lente de zoom óptico de 20 aumentos y la estabilización de imagen avanzada, podrás acercarte a la acción sin sacrificar la calidad ni la estabilidad de tus vídeos. No importa si estás grabando un evento deportivo, un documental o una celebración familiar, la Alegría HFG70 te proporcionará resultados excepcionales en cualquier situación. Si nos fijamos en el resto de sus características, su pantalla táctil LCD de 3 pulgadas y el visor electrónico de alta resolución te permiten encuadrar y componer tus tomas con facilidad y precisión, su diseño ergonómico y el anillo de control manual facilitan el acceso rápido y cómodo a las funciones y ajustes más utilizados, y también incluye dos entradas de audio XLR, lo que te permite conectar micrófonos profesionales y capturar un sonido impecable en tus grabaciones. Pero eso no es todo, pues sus funciones creativas adicionales, como la grabación en cámara lenta y rápida, te permiten experimentar con diferentes estilos y técnicas para lograr resultados únicos en tus proyectos. Otro aspecto a tener en cuenta son sus excelentes valoraciones, y es que el 90% de sus opiniones son positivas, destacando sobre todo por su relación calidad-precio. ¿A qué esperas para comprarla? El número 3, la Ordro AX65. Adéntrate en el mundo del vídeo 4K con esta asequible y versátil cámara, un modelo que ofrece una excelente calidad de imagen y múltiples características que te permitirán capturar tus momentos más preciados con gran detalle y realismo. Cuenta con un sensor de 13 megapíxeles que te permitirá grabar vídeos en 4K Ultra HD, capturando cada instante con una nitidez y claridad sorprendentes, con un potente zoom óptico de 16 aumentos para no sacrificar la calidad de imagen al grabar de lejos, y con estabilización de imagen avanzada, que asegura tomas fluidas y sin desenfoques incluso en situaciones de movimiento. Asimismo, gracias a la Ordro AX65, también podrás disfrutar de la grabación de audio de alta calidad gracias a su micrófono externo incluido. Captura el sonido ambiente y las voces con claridad y precisión para complementar tus vídeos con una banda sonora impecable. Sencillamente, increíble. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Sony Handcam HDR-CX405. Experimenta la magia de capturar momentos inolvidables sin gastar una fortuna con esta fantástica videocámara de Sony, un modelo asequible y fácil de usar, que es perfecto para aquellos que buscan una opción de alta calidad sin pasarse de presupuesto. Pese a su reducido precio, tiene todo lo que puedes necesitar de una videocámara, desde un sensor y un procesador de imagen, que brindan un rendimiento excepcional incluso en condiciones de poca luz, un zoom óptico de 30 aumentos con estabilizador de imagen, y la capacidad de grabar vídeos en Full HD 1080p. Su pantalla te permitirá encuadrar y revisar tus grabaciones con facilidad. Su diseño es muy ligero y compacto, y cuenta con modos de grabación inteligentes, como la detección de rostros y el modo automático inteligente, que ajustan automáticamente la configuración de la cámara para obtener los mejores resultados posibles. No dejes pasar esta increíble oportunidad. El número 5, la Panasonic HCX1500E. Seguimos con otro modelo de la marca Panasonic que no se podía evitar incluir en una lista de videocámaras, un modelo con el que podrás explorar nuevas fronteras en la grabación de vídeo. Estamos hablando de una cámara compacta, ligera y muy potente para conseguir unas grabaciones de calidad profesionales y con unos colores preciosos. Dispone de un gran angular de 25 milímetros, un teleobjetivo de 600 milímetros y un zoom óptico de 24 aumentos, todo ello necesario para ofrecer una buena calidad, también tiene detección de rostro de alta precisión para mantener el enfoque en tu sujeto principal, lo que te facilitará mucho tus grabaciones, y con reconocimiento de colores sofisticados. Por si fuera poco, gracias a su amplia conectividad, también permite hacer retransmisiones en directo en Full HD. Como lo oyes. Gracias a esta cámara podrás transmitir conciertos, deportes y otros eventos en YouTube, Facebook y otras plataformas, además de poder enviar tu contenido directamente de la cámara al móvil por medio de Wi-Fi. ¡Guau! Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Canon X-A50. Entramos en la recta final del vídeo para ver un excepcional modelo de Canon, una videocámara con la que podrás prepararte para sumergirte en un mundo de posibilidades creativas. Esta videocámara 4K profesional no sólo proporciona una calidad de imagen excepcional, sino que también te ofrece un sinfín de oportunidades para experimentar y destacar en tus proyectos audiovisuales. Imagina capturar tus momentos más preciados con una nitidez y detalle asombrosos. Esto es posible gracias a su sensor CMOS de 1 pulgada y su procesador de imagen DIGID V6, que trabajan en armonía para ofrecerte vídeos en 4K Ultra HD con colores vivos y un alto rango dinámico. Asimismo, es un verdadero sueño para los amantes de la creatividad, ya que cuenta con funciones como la grabación en cámara lenta y rápida, que te permiten jugar con el tiempo y el movimiento en tus vídeos. Cómprala ahora. El número 7, la Ordro AC-5. Finalizamos esta lista con una cámara bastante barata pero de altísima calidad, así que merece la pena darle una oportunidad. Dispone de un sensor de 5 megapíxeles, la capacidad de grabar vídeos en Ultra HD, luz de video LED con 96 bombillas de relleno, ajuste continuo de la temperatura de color fría y cálida para lograr la fuente de luz más satisfactoria, y un micrófono que capta el sonido, elimina el ruido y garantiza una calidad de sonido más limpia. Además, el micrófono mono externo adopta la tecnología de captación de patrón polar supercardioide, es decir, filtro de corte bajo para reducir el ruido y mejorar el efecto de sonido. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores videocámaras de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.